Porque estamos haciendo un país de gigantes. Banco del Pacífico, un banco banco para todos. Banco del Pacífico, un banco banco para todos. Es hacia él, miren ustedes como pierde la ubicación Oscar Bowie, primero pierde la marca, la referencia, no lo logra evidenciar para poderlo estorbar. Y después, cuánta pasividad, salta, se queda fuera de posición, pasividad en la defensa. Banco, banco para todos. De primera intención de, me parece que Miller Bolaños, que lo termina habilitando a Marcos Mondaini, la definición correcta para ponerla lejos de la humanidad de Dennis Corozo. Miren, la definición es muy buena del jugador prácticamente al lado del palo, golpeando en el palo, ahí donde la tenía que poner la puso Marcos Mondaini aprovechando claramente. Miren, la definición es muy buena del jugador.